aquí está Doña Doris, usted viene a Neily va a tirarse usted a mi me da miedo no me da miedo está de parada está de parada a ver quién se anima yo porque me tiro siempre me quedan en el trabajo bueno ahí tenemos a Neily y a Yashi si ahí se puede tirar usted así parado como sea así es bueno así estamos entonces en la piscina, vaya si se mete váyanse yo váyanse los dos váyanse los dos pues se viene adelante uno bueno ahí viene mi papá ya a ver medí quítate de ahí ni corre ni corre usted se agarró usted se agarró por eso se agarró un poquito yo me frené un poco ya no puedo venir conmigo ahora están allá los pachitos los pachos estaban si los pachos estaban está un poco más hondo acá esto viste allá para jugar con él va está bien bueno así como lo ven amigos es una diversión acá en estas piscinas la verdad que está muy lindo está muy bonito para que ustedes quieren venir a visitar para acá pues pueden hacerlo verdad que está excelente el lugar no sólo aquí hay varios lugares no sólo aquí hay varios lugares donde pueden visitar lo que está de mucha emoción pues bastante cómodo yo creo que una competencia los cuatro vamos a ver quién es el mejor que nada listo listo a la cuenta de dos mmm no muerto mucho se la va a hacer qué quién la ganaste si la ganaste voy a ser el primero qué 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 la ciudad cansa demasiado cansa bueno así es como disfrutamos en familia acá no estamos todos por motivo de razón de que no todos fuimos al punto pues gracias aquí a Romario que nos trajo a pasear a divertir a divertirnos un rato pues por dos días por tres días no sé cuántos luego abandonaremos este lugar vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno así es la diversión acá amigos la verdad pues está un momento tan inolvidable un momento con familia la verdad gracias aquí y a las personas que nos ven pues la verdad que un día quieren venir a visitar monta rico monta rico es un lugar bien habitable bien muchas personas muchos un turismo pues que vienen a pasear por acá pues nosotros también de acá pues del mismo lugar pues también visitando nuestro lugar acá un saludo para todas las personas que nos siguen gracias por ver nuestros videos también un saludo para todos aquellos que están en casa bueno así estamos en la otra piscina por acá como pueden ver un poquito más lo más que puede llegar es al con el pescuezo al pecho como se le pueden decir y con vista de la playa alrededor como lo pueden ver amigos así es monterrico con sus sus piscinas bien elegante bien hermosa bien bonita con sus piscinas bien con sus piscinas bien con sus piscinas con sus piscinas está a un solo nivel no tiene partes ni más hondas ni más bajas si no para eso son pues para acostarse uno mojado y luego sale el agua ahí en las camas, aquí digo yo ah las otras no las otras no, esas no no tienen que andar mojado no se jueguen tal vez hay que ir a verlas si están disponibles está bien la verdad que no las playas creo que son diferentes porque allá en Tecojate la verdad que se levantan muchas solas demasiadas altas, aquí casi no aquí pues son huidolas muy pequeñas no se pero pero si se lo pueden jalar a uno también pero para eso tendría que salir de para afuera no te metas muy ahorita que venimos se puso más bravo el mar como quien dice no quiere que nos metamos y este es un chabajado si, un chabajado ya no estaba así, ahorita está empezando y el Alan tal vez se mete pero solo en la orillita ¿quién es mío? no estaba así se mira pero no es que esté azul sino que así es el mar yo digo que no no estaba así estaba tranquilo ya ves ya te quedas en lo hondo no se ahorita se está poniendo bien ahí viene ya esto está levantando olas de A para acá ahí viene uno grande Alan ahí te llegó hola y y Gracias.